FITODIVERSIDAD EN MÉXICO DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS PLANTAS FÓSILES Parte 1. LA GEOLOGÍA Y MÉXICO COMO UN PAÍS MEGADIVERSO ¿Por qué a México se le conoce como un país megadiverso? ¿Y cómo es que alberga una gran diversidad de plantas? La respuesta a estas preguntas se encuentran en la geología. Así es, la ciencia que se dedica a estudiar a la Tierra y entender los distintos procesos y fenómenos que se llevan a cabo en ella actualmente. Otros que se han dado, así como aquellos que seguirán desarrollándose. Pero para dar respuesta a ellas, primero es necesario comprender a qué se refiere eso de megadiverso. Hay que iniciar aclarando que la biodiversidad se refiere a la variedad de todos los tipos y formas de vida, desde los genes hasta las distintas especies, los cuales comprenden comunidades que forman parte de diferentes ecosistemas. Entonces, México está considerado dentro del grupo de países megadiversos, dada la gran variedad de plantas y animales que alberga, comprendiendo casi el 70% de la diversidad del planeta, incluyendo los grupos de organismos más conocidos, anfibios, reptiles, mamíferos, aves y plantas vasculares. Existen varias condiciones que hacen de México un país megadiverso. Entre ellas se encuentran su ubicación geográfica y la distribución de sus montañas, las cuales generan una gran variedad de ambientes, suelos y climas. Al igual que otros países megadiversos, como Brasil, Colombia y Madagascar, por mencionar algunos, México se encuentra en la zona tropical, siendo atravesado por el Trópico de Cáncer, el cual marca una franja de transición entre el clima árido y el semiárido. Además, en él confluyen dos regiones biogeográficas, la zona neártica y la neotropical, cada una con elementos bióticos propios, dado que el primero se caracteriza por la presencia de áreas áridas subtropicales, mientras que en el segundo predominan áreas tropicales húmedas y subhúmedas. Sin embargo, en la zona donde ambas convergen, se puede hallar flora y fauna del norte y del sur de América, así como especies endémicas. Además, la fisiografía del país ha sido un factor determinante para el desarrollo de la variedad de ambientes que le caracterizan, y por lo tanto, en la diversidad de especies que alberga. Y es ahí donde entra la geología. Dada la formación de distintas cadenas montañosas, como la Sierra Madre Occidental, Oriental, el eje volcánico transversal o la Sierra Madre del Sur, México cuenta con una corteza terrestre sumamente accidentada. Pues menos del 35% de la superficie del país tiene una altitud inferior a los 500 metros, y más de la mitad se encuentra en alturas mayores a los 1.000 metros sobre el nivel del mar, teniendo su cumbre más alta en el pico de Orizaba, a 5.653 metros sobre el nivel del mar. Aunado a ello, la compleja orografía también influye en la hidrografía del país, así como en su diversidad de suelos, pues en México se presenta el 87% de los tipos de suelos del planeta. Esta variada fisiografía se ha desarrollado a lo largo de más de 100 millones de años de evolución geológica, misma que ha guiado a la evolución biológica por increíbles procesos que han dado lugar a la megadiversidad. Así pues, las variadas altitudes en nuestro país, su ubicación a ambos lados del Trópico de Cáncer, así como la influencia del Océano Pacífico y del Atlántico a través del Golfo de México, han sido factores determinantes en los últimos tiempos geológicos en la diversidad de climas que nuestro país presenta, y con ello, los distintos tipos de vegetación que en él se han desarrollado, como lo es el bosque tropical estacionalmente seco, el bosque tropical húmedo, el bosque mesófilo de montaña, el matorral jerófilo, el bosque de quercus y coníferas, los pastizales y humedales. Seguramente, antes existieron tipos de vegetación semejantes, que recuerdan a los actuales, pero que como se verá, siempre han existido diferencias que distinguen a los tipos de plantas y vegetación a lo largo del tiempo. Hay que resaltar que el conocimiento de las plantas actuales ha permitido el estudio de las plantas que les precedieron, es decir, extrapolar el conocimiento biológico y geológico actual hacia el pasado ha llevado a una mejor interpretación de los fósiles y con ello, al acercamiento de la biodiversidad antigua que existía en el país. ¿Acaso México siempre ha sido un país megadiverso? ¿Qué cambios lo han llevado a poseer tal variedad de vegetación? Las respuestas a tales preguntas, sin duda no son fáciles de formular. Sin embargo, han sido los fósiles quienes nos han llevado a comprender los complejos procesos geológicos implicados en ello. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo era México hace X números de años? 65, 50, ¿sí? Y aún hace 10 millones de años o antes. ¿Ha cambiado mucho? ¿Qué tanto? ¿Y cómo ha impactado? Este es México. Son unas caricaturas, no es exacto, es aproximado, pero para que se den cuenta de lo que era México. Aquí abajo a la derecha tenemos al México actual. Aquí, el Istmo de Panamá. Entonces, las corrientes no cruzan del Atlántico al Pacífico, o del Pacífico al Atlántico. Tenemos dos penínsulas, Baja California y Yucatán. Tenemos la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, el eje neovolcánico. La pregunta es, ¿así ha sido siempre? ¿Las plantas, los animales han tenido que enfrentarse a este México siempre? ¿O cambió? Y entonces, yo les diría, vámonos a hace 100 millones de años. En términos generales, hace 100 millones de años, México estaba bajo el agua. Es decir, aquí no había plantas, a lo mucho, aquí en la parte norte, noreste de México, había una pequeña península que se fue haciendo grande poco a poquito. En la parte oeste, pues todavía discuten si era una península o era un archipiélago. Pero eso era lo que era México. No hay sierras madres. Y el mar se va a ir retirando poco a poco hasta llegar a lo que hoy es México. Pero conforme el mar se retira, se van a formar las cadenas montañosas también. Y entonces, por el lado occidental, la Sierra Madre empieza hace aproximadamente 100 millones de años en el norte de México y se mueve hasta hace 30 millones de años aproximadamente hasta Cihuatanejo. De la misma manera, por el lado oeste, la Sierra Madre oriental empieza hace 70, 80 millones de años y llega hace 20, 10 millones de años a hacer lo que es hoy en día. Pero fíjense que no hay todavía genio volcánico. El genio volcánico empieza hace aproximadamente 20 millones de años y recorre de oeste a este. Y eso es bien importante. Tanto las sierras madres como el genio volcánico no es cuestión de que los animales se fueron a dormir el sábado y el domingo estaban las montañas ahí. Son procesos que llevan millones de años. El eje neovolcánico es un muy buen ejemplo porque sigue activo en la actualidad y poco a poco fue cerrando y dividiendo la parte norte y parte sur de México y es importante. Y esto lo hago porque cuando nosotros colectamos fósiles en la actualidad tenemos que imaginarnos cuáles eran las condiciones en las que vivieron esas plantas. No son las actuales eran distintas. Por ejemplo hace aproximadamente 100 millones de años en Chiapas no sabemos si era parte de esta península si eran islas hay una localidad que está a 50 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez que conocemos como el Chango sus condiciones eran completamente distintas. ¿Qué vamos a decir de localidades en Sonora o en Coahuila como son la formación Olmos y Cerro del Pueblo o Esqueda acá arriba sus condiciones eran distintas las plantas estaban sujetas a otras características. Y eso es importante tenemos que ir conociendo esas características para hablar bien de la vegetación. Si nos venimos más al reciente La Popa hace aproximadamente 50 millones de años en Nuevo León cerca de Mina en Nuevo León estaba cerquita del mar hoy está bastante retirado. El Cien en Baja California formaba parte del continente ya después se separa del continente la península y se lleva a lo que es la formación El Cien. En el centro de México los Agüehuetes y San Juan Atzingo hace aproximadamente 30 millones de años no había sierra no había eje neovolcánico y los fósiles sobre todo de palinología dicen que estaban casi a nivel del mar lo mismo nos sucede con Ixtapa y Sinojoel y Allende en Chapas eran condiciones muy diferentes entonces si nosotros nos damos cuenta si hay plantas si hay lugares donde puedan crecer los organismos desarrollarse pueden ampliar sus áreas de distribución toda la biología que nosotros le querramos poner pero el entorno era distinto entonces ¿cómo interactuaban las plantas y los organismos? aquí va a ir corriendo esto y solo quiero remarcar que hubo levantamiento del continente que hubo regresiones marinas que hubo actividad tectónica y también volcánica que hubo el desplazamiento de un bloque que pudo desplazarse a lo largo de la costa del pacífico hasta formar la parte sur perdón la parte norte del Istmo de Panamá al menos esa es una idea hay algo que le llaman el paroxismo guinimbrítico que tiene que ver con gran actividad volcánica en la Sierra Madre Occidental que sirve para que en términos redondos dupliquemos la altura de la Sierra Madre Occidental es decir antes de los 30 millones de años no era tan alta y después fue mucho más alta de lo que es hoy y se ha ido erosionando gracias a este paroxismo guinimbrítico por ahí de los 30 millones de años México como que se engorda se hace más ancho y es lo que se llaman los pulsos de extensión también por ahí de los 15 millones de años o menos se forma el Golfo de México y la península de Baja California empieza a formarse hace apenas 15 millones de años el Golfo de México ya tenía más forma hace 10 millones de años y la península de Yucatán se coloca hace 3 a 5 millones de años entonces los lugares donde las plantas que hoy crecen en México han estado sujetos a constante cambio y las plantas han estado sujetas a constante cambio y esto es importante si nosotros pensamos en la vegetación actual y pensamos en la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental y comparamos sus listados florísticos veremos que géneros comparten muchos pero especies casi no comparten porque son dos ambientes completamente distintos el occidente es más seco el este de México es más húmedo y lo mismo sucede si nosotros agarramos a las plantas actuales y nos vamos hacia el pasado a lo mejor encontramos los mismos géneros pero por el hecho de estar bajo condiciones distintas seguramente encontraremos especies diferentes bien ya tenemos varios parámetros para hablar de el origen de la flor de México donde buscamos ya mencionamos algunas localidades aquí en México pero ustedes han escuchado hablar también de la tectónica de placas y el movimiento de los continentes también nos afecta y les voy a poner aquí un ejemplo y voy a mencionar otra área que está de floras que se desarrollaron en México y que hoy no están en México una de ellas es la flora de Wintrop aquí está Wintrop que está en el estado de Washington en Estados Unidos y esta flora tiene una edad de aproximadamente 100-110 millones de años es del albiano y tiene una característica muy particular se encuentra en una zona que está lleno de floras cretácicas y todas estas floras cretácicas tienen plantas semejantes excepto la de Wintrop la flora de Wintrop tiene una composición florística completamente distinta al resto que le rodean y entonces nadie entendía que pasaba ahí para ello entonces Leo Hickey un investigador americano que trabajó muchos años en Yale ya murió desafortunadamente hizo un estudio sobre arquitectura foliar y la arquitectura foliar la aplicó para obtener parámetros como pueden ser latitud longitud altitud y lo que pudo demostrar es que la flora de Wintrop no creció ni se desarrolló en Estados Unidos ¿dónde está la flora de Wintrop? aquí tenemos un mapita del noroeste de Estados Unidos aquí está la isla de Victoria la ciudad de Vancouver aquí está Seattle aquí está Spokane y aquí está marcada una zona que está aquí más grande dentro de esta zona está Wintrop que es en donde está esta flora y rodeando a este Wintrop hay otras floras cretásicas completamente diferentes a las de Wintrop ¿cuál fue la conclusión de Leo Hickey y colaboradores? la flora de Wintrop no se desarrolló aquí se desarrolló a 38 grados de latitud norte esto quiere decir en lo que hoy es el norte de la península de Baja California se desarrolló en México ¿sí? y en algún momento migró y hoy está formando parte de Estados Unidos hasta allá tenemos que ir a entender si queremos conocer lo que creció en México hace 100 110 millones de años otros ejemplos de estas floras que han migrado se dan en la costa de California pero son mucho más recientes del mioceno o pioceno y han migrado también de Baja California hacia California y ahí están entonces nuestra información hay que irla recopilando de muchas partes y bueno ya sabemos dónde están en México muchas localidades sabemos que hay otras en el extranjero ¿qué vamos a buscar? lo primero que tenemos que tener claro es de dónde vienen las plantas que hoy dominan el paisaje las que hoy dominan el paisaje son las angiospermas ¿sí? y ¿qué había antes? había una diversidad tremenda ¿sí? y había comunidades que no reconocemos en la actualidad que son distintas que tengan plantas que se parezcan no quiere decir que tengamos el mismo tipo de comunidades y para eso nos tenemos que ir atrás del Cretácico antes del Cretácico en el Triácico o en el Jurásico y antes de esos tiempos la vida también era diversa era abundante pero estaba restringida principalmente a los cuerpos de agua en México podemos remontarnos al precámbrico hace aproximadamente 900 millones de años y en rocas de los alrededores de Caborca Sonora encontramos un registro abundante de lo que fue la vida en esa época pero eso está muy lejos de lo que nos interesa en este momento avanzando en el tiempo pasaríamos al Paleozoico inferior Cambrico Ordovísico Silúrico y Devónico que también tenemos en México y en Sonora pero son generalmente marinos y no tenemos afloramientos en donde ambientes de transición donde las plantas prosperaban en aquella época se puedan recolectar ya en el Paleozoico superior parece que tenemos Carbonífero pero se ha puesto en duda y ahora se cree que representa más bien al Pérmico o al Triásico y está representado por la formación Matsitsi en el estado de Puebla ya en el Mesozoico una abundante y diversa flora del Triásico se recolecta en la formación Santa Clara en Sonora y esta es sucedida en el tiempo por abundantes afloramientos en los estados de Hidalgo Puebla Veracruz Chiapas en donde plantas del Jurásico son abundantes y están representadas por helechos artrofitas licofitas cicadales cicarioidales y una gran diversidad de gimnospermas pero todo esto se termina cuando México es invadido por los mares y al retirarse durante el Cretácico en términos generales es que aparecen las angiospermas y eso es lo que nos interesa ahora así es que los invitamos al próximo capítulo de esta serie en el que hablaremos ya no de cómo se formaron los ambientes los suelos los climas a través del tiempo en México sino cómo es que la flora se convirtió en abundante en diversa fue colonizando distintos nichos y así llegamos a la megadiversidad actual pero nos restringiremos en el próximo capítulo a hablar de el establecimiento de las angiospermas y su dominancia sobre las gimnospermas